Procesor 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 El día de hoy un programa con temas muy importante, un gran amigo también nos visita bien el estudio. Cualquier duda que tengan, ya saben, comuníquense aquí al 205-6300 para enviarles, responderles las dudas, las preguntas que ustedes tengan. Hablar del tema del día de hoy es algo tan hermoso, tan... ¿Por qué? Porque es una situación que hoy se está presentando. Hoy lunes 14 de septiembre, ya próximos a dar el grito, amigo Iván Muñoz Arevalo, psicólogo de profesión. Creo que hay muchos gritos que se dan en la casa, pero no de alegría, sino de problemas que se están presentando. Y el tema que hoy vamos a platicar contigo, lo hemos ido llevando en diferentes lugares a donde las brigadas se han presentado, con todo el apoyo que el procesor nos ha brindado, hablar de la violencia en la familia. Pero tú te enfocas en algo que es el agresor. Siempre se atiende a la persona que es agredida. Pero en esta parte de atender a la persona que genera la agresión, creo que son pocos los espacios que brindan esa atención. Muchas gracias, amigo, por estar aquí. Buenas noches, Michelle. Bueno, como comentas, bueno, desde hace siete años me dedico a trabajar con hombres que ejercen violencia contra las mujeres. Y en realidad sí, hay muy pocos espacios donde nosotros los hombres podemos trabajar esas conductas violentas. Cuando hablo de trabajar me refiero a que dejemos de hacerlo. Y encontremos conductas que nos lleven a resolver los problemas, el conflicto sin recurrir a la violencia. En Oaxaca hay tres espacios donde podemos acudir a los hombres. Está la Secretaría de Salud, a través de los servicios de salud de Oaxaca. Tienen grupos de reeducación para hombres. Está la Secretaría de Seguridad Pública, con su centro de reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres. Y nosotros, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, que nos dedicamos también a brindar servicios de reeducación para hombres que han cometido el delito de violencia contra las mujeres. La asociación es muy joven, tiene dos años, y desde hace dos años nos encontramos trabajando con esta población. La asociación es un tema que pocas veces se habla, como bien lo mencionas, el tema que más se habla es acerca de las víctimas. Nosotros nos hemos encontrado con todos estos hombres que no saben a dónde recurrir, que están tal vez ya en un proceso penal, la mayoría están en un proceso penal. Bien puede ser una suspensión condicional al proceso de prueba o una medida cautelar, en este caso. Entonces, somos una alternativa, somos la alternativa de la sociedad civil organizada y están las instituciones públicas, como es la SCP, Secretaría de Seguridad Pública y los Servicios de Salud de Oaxaca. Algo que constantemente sucede hoy, el tema de la violencia de género, el tema de la violencia en la familia, el tema del bullying, muchas situaciones que salen, que resultan de esta parte que genera un agresor, esta desestabilidad que hay en la familia, esta inestabilidad que se presenta cuando la forma o el trato que hay dentro de lo que es papá, mamá, porque a veces es cierto, es el hombre, a veces creo que se puede ir hacia ambos lados el tema del agresor y esto va a generar que en el núcleo familiar se esté formando, se esté gestando, que los hijos también generen esa violencia de manera directa e indirecta por lo que está sucediendo. ¿De qué manera actúa? ¿De qué manera ha llevado este tipo de atención? Porque para todo aquel que está en casa, que nos está viendo en las diferentes redes, ese tema es muy importante. Si queremos que la sociedad cambie en el tema de violencia, si queremos que la sociedad cambie nuestro día a día, de todas las noticias que nos encontramos, creo que el cambiar desde el tema de actuar, de pensar y de hacer, nos va a ayudar bastante a tener resultados diferentes. Claro, mira, lo que hemos encontrado es que por excelencia los hombres somos los agresores, por excelencia. Tenemos a mujeres que se les imputa un delito, el delito de violencia familiar, pero cuando indagamos en su historia y aplicamos ciertos instrumentos psicológicos, como es la detección de que se han sido víctimas de violencia, encontramos que el 100% de las mujeres que acuden, que ahora son agresoras porque golpearon a un hijo o a una persona de tercera edad, todas fueron víctimas de un hombre. Es decir, que en las mujeres este fenómeno es resultado de haber vivido violencia por parte de su pareja varón en muchas de las ocasiones, o por parte de su padre. Y, como bien mencionas, están las víctimas indirectas. A veces en el seno familiar se gesta la violencia entre la pareja, pero los hijos se escuchan, los hijos se observan, los hijos se dan cuenta. A veces pensamos, y algo que he encontrado mucho, que dicen muchos hombres, es que yo buscaba la forma de que mis hijos no escucharan o no se dieran cuenta. Los niños se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no es la misma relación, no son las mismas miradas, no es el mismo contacto con la mamá de pareja, ¿no? La pareja no tiene el mismo contacto con la mujer, cuestiones, ¿no? Y lo que no se entiende se siente. Entonces, todo ese clima de conflicto que se genera en la familia, los hijos lo van a resentir y van a mostrar conductas tal vez agresivas, tal vez bajo rendimiento escolar, problemas emocionales como esa ansiedad, tal vez depresión, cuestiones que tienen que atañen ya a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, y que vulnera su derecho a vivir una vida libre de violencia. Y también que lo pueden expresar con sus mismos compañeros de escuela, o sea, si ven que en casa hay gritos, hay golpes, pues esa misma conducta en ocasiones la pasan, ¿no?, al tema de la escuela, que ahí es donde hay un llamado probablemente de atención de los profesores para hablarle a los papás. Pero desafortunadamente, cuando no existe esta comunicación y esta disposición de los papás, pues esos llamados son como que si no pasara nada. Sí, realmente los maestros son personas que refieren a los profesionales de salud, pero ellos hacen algo muy grueso, ¿no? Dicen, este niño tiene un problema, este niño tiene un problema, no sé qué tiene, por favor, llévalo al psicólogo, llévalo al médico. Pero en realidad los papás en pocas ocasiones dan seguimiento a las recomendaciones del profesor o profesora, y lo que sucede es que hasta que les dan un documento, es decir, un oficio, o los condicionan a demostrar que están recibiendo trabajo psicológico, hasta ese momento es que acuden con el profesional de la salud, ¿no? Es lamentable. Algo que sucede en las familias que están viviendo estas circunstancias es que el hombre, pues bueno, el hombre piensa que lo puede resolver, ¿no? Cuando tú eres el agresor, ¿no? Tienes un... conductas que podemos catalogar en soberbia, ¿no? Pero, y la mujer está siendo controlada, ¿no? En mi experiencia, las personas que llevan a sus hijos, hijas, adolescentes a terapia son las mujeres. Y si la mujer está siendo controlada por el varón, es difícilmente que acude, ¿no? Estamos en México, un país machista, ¿no? En donde la postura que toma el hombre, pues es el que dirige, rige y manda en casa. Hoy esta parte de que la mujer está levantando la mano, creo que a una opinión muy personal no debería haber esa batalla, ¿no? Entre que quién es mejor, quién manda, quién ordena. Debe ser una buena negociación, porque cuando inicia una relación de pareja, pues creo que todos ponemos la parte más dócil, la parte más amable, más afable de nosotros, para poder enamorar a la siguiente persona, a la persona que está enfrente. Pero cuando ya empieza este tema de la confianza, cuando ya empieza más la cotidianidad, pues empezamos a sacar ese ogro, ¿no? Que llevamos dentro, y no nos dejarás mentir que este ogro lo formamos en la etapa infantil. O sea, es... podemos decir cuál es el huevo, la gallina, ¿por qué? Porque o es en el adulto, o es en el niño. Creo que la situación de... hay... pregunta, amigo, atender a un adulto, dice un dicho coloquial que una persona adulta aprender un truco nuevo es muy complicado, porque vas a intentar cambiarle todo lo que ya se formó. Si no tiene una propuesta positiva de vida que haga que cambie su forma de ser, siento que... y lo hemos enfocado aquí en Procesol, en todas las enfermedades que se puedan presentar, la niñez es algo básico, importantísimo, en donde podemos empezar a cambiar. Para nosotros como papás, pues nuestro talón de Aquiles son los hijos. Claro. Ahí en esta área que tú manejas para ayudar a que disminuyan estos problemas de que haya golpes, por cuestión física, por condición física, pues el hombre es más fuerte que una mujer. Por un golpe que le pueda brindar, que le pueda pegar el hombre a la mujer, pues la puede lastimar, a diferencia de donde pueda tolerar o soportar el hombre. ¿Cómo se lleva a cabo en donde tú estás esta integración o este cambio de situación de vida? Bueno, fíjate que toda la conducta es aprendida, salvo cuando nacemos, la naturaleza nos dota de ciertos reflejos, ¿no? Por ejemplo, si tú le rozas el cachete a un bebé, inmediatamente va a voltear la cara para succionar, ¿no? Pero dejando esas conductas que desaparecen al poco tiempo de nacer, todo lo demás es aprendido. Y la pregunta es, ¿dónde los aprendemos? Lo aprendemos en la sociedad, en la calle, en el barrio donde vivimos, en la escuela que asistimos, ¿no? Por ejemplo, tú y yo traemos el cabello corto. Esa es una conducta aprendida, ¿no? En las culturas indígenas, como la mexicana, nuestros antepasados traían el cabello largo, ¿no? En culturas de... en América del Norte también, ¿no? Fueron los romanos que introducen ese tipo de comportamiento y en las escuelas, ¿no? Se nos inculca, ¿no? Y se nos enseña y si no, se nos castiga. Si tú deseas ir con ese cabello largo, se nos castiga. Entonces, en la escuela también aprende. No entras a clases. No te dejan entrar. Te checan el largo del cabello. Cosa que no sucede con las mujeres. Eso es el género. Es la construcción social. ¿Y quién nos construye? Nos construye la religión, escuela, familia, el sistema capitalista donde vives. Todo eso nos va formando y nos lleva. Y mencionabas algo, ¿no? Que estamos en una lucha de poder. Realmente, en un sistema capitalista con el que vivimos, el poder es el que predomina. Y hay un uso de la fuerza para imponerte, ¿no? Y nosotros los hombres usamos la fuerza, ¿no? Para imponer, sí. Los golpes. Pero hay también, hay quien no, hay quien no usa los golpes, pero sí usa la descalificación, el chantaje, la humillación, la comparación, la denigración, para ir controlando a su pareja mujer. También el dinero, ¿no? Pedirle cuentas a la mujer acerca de qué hiciste con el dinero, ¿no? Controlar su tiempo, llegar como el jefe con un checklist para ver qué está mal en la casa, ¿no? Y de ahí empezar este abuso de poder. Y en el 2007, cuando era presidente Felipe Calderón Hinojosa, se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esta ley se postulan cinco formas de violencia, o cinco tipos. Está la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. La violencia patrimonial sería, por ejemplo, cuando tú destrozas parte de su patrimonio o le escondes sus documentos personales, ¿no? O una foto de su familia, se la destrozas, le rompes el celular, cuestiones de ese tipo, es parte de su patrimonio, ¿no? Incluso las mujeres oaxaqueñas, ¿no? Han sido víctimas de violencia patrimonial por mucho tiempo, ¿no? Todo se le heredaba a los hijos varones, ¿no? Las tierras. Y el argumento era porque ellas se iban a casar y el varón que llegara tendría que proveer, ¿no? Que eso es el género, porque a nosotros se nos educa para ser proveedores. Y a la mujer para servir. ¿Servir a quién? A la familia, ¿no? Está la violencia económica, que es controlar el dinero, ¿no? Tú como hombre puedes disponer de ese dinero como tú gustes, ¿no? Si tú dejas, vamos a poner, un chalán de albañil que gana 1,500 y tal vez deja 1,000 pesos para la semana, para la familia, ¿no? Que a lo mejor a muchas personas no les alcanza o a la mayoría no le alcanzaría. Pero él de esos 500 pesos dispone, ¿no? A lo mejor para el sábado comprarse un cartón, comprarse una coca, el lunch, lo que él quiera. Y los otros 1,000 pesos que él deja en la casa, tiene que estirarlo la pareja, tal vez tiene que caminar 3 cuadras más para encontrar el tomate. Si aquí está en 10 pesos, si aquí está en 14 pesos, allá está en 11. Entonces caminar y buscar las formas para que rinda el dinero, ¿no? Eso que decimos los mexicanos, que las mujeres mexicanas son muy buenas administradoras, estamos hablando de que han sido víctimas de violencia económica por muchos años, ¿no? En los grupos tenemos un dicho que dice, dejas para frijoles pero quieres tazajos, ¿no? O quieres este... Ah, pero cuando vas tú, entonces sí, lo que quieran, porque tú... O sea, el tema es el control del dinero, ¿no? También nos hemos encontrado con hombres que cuando la pareja va y pone una querella en el ámbito de lo familiar, en lo ciudadano familiar, les duele mucho y dicen, pero es que yo antes le daba más dinero, ¿no? Amigo, eso que estás comentando, el tema del tema de los juzgados y demás, es algo que al final, después de toda la violencia, a eso lleva, ¿no? A la ruptura. Vamos a ir a un corte, amigo, y vamos a seguir platicando. A todos los que nos están viendo, creo que este tema en todas las familias existe. Esto es Procesor Informa. Hoy estamos hablando de violencia familiar. Y vamos a ver ahorita con nuestro amigo Iván. Vamos a un corte y un momento, regresamos. ¡Gracias! 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 MBM Noticias, somos todos. 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 Pues amigos, estamos de regreso en este su programa Procesor Informa. Ya saben, todos los lunes, a partir de las 8 de la noche, en YouTube, en Facebook, a través de MBM Noticias, vamos a estar llevándole a ustedes información referente a temas importantes de salud. Y el día de hoy, no es la excepción, violencia, separación, divorcio, problemas familiares, golpes. Cárcel. Cárcel, porque hoy se está tipificando de esta manera. Hoy, si el papá o la pareja no brinda la cuota adecuada, hoy es más castigado. Pero, ¿qué necesidad hay de todo esto? ¿Qué necesidad hay de que nosotros, como hijos o los hijos de nosotros, estén pasando esta situación tan desagradable en la familia? Pero es un porcentaje muy alto que se está presentando en nuestro país. Día a día las parejas duran menos tiempo casadas. Día a día, creo que a veces, hoy hasta el mismo, el tema del divorcio se está haciendo exprés. Ya no se tarda tanto por esta situación que se ocupan a los hijos para ponerlo como moneda de cambio. ¿Por qué sucede esto, amigo? ¿Cómo se pudiera cambiar para evitar que tú atiendas al agresor, al violento, al que golpea? Porque no es algo que se cambie de la noche a la mañana. Claro. Mira, como antes de ir al corte mencionábamos el tema de los juzgados. El ejercer violencia contra una mujer te puede llevar a la prisión, a purgar condenas de 3 a 9 años. En el caso de violencia física tiene un agravante que es de 5 a 10 años. Si agredes a una persona de la tercera edad, una persona discapacitada o una mujer embarazada o en el puerperio, tiene un agravante y si no me equivoco, es el 50 de su mínimo y su máximo. O sea, se te aumenta por estas agravantes que se mencionan. Actualmente, en el año 2019, el año pasado, se hizo una reforma al Código del Estado de Oaxaca, al Código Penal. En esta reforma se cambia y se ponen este tipo de condenas que te acabo de mencionar. Antes alcanzabas un beneficio, que era la suspensión condicional del proceso a prueba, que está en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí lo que hacía la autoridad es enviarte a unos sitios donde pudieras resolver tu problema. Por ejemplo, la fracción séptima habla de recibir tratamiento psicológico. Pero también te pueden enviar alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, instituciones donde puedas recibir tratamiento si eres alcohólico, si consumes cristal, alguna otra sustancia. Pero en el año 2019 viene esta modificación y actualmente muchos hombres que cometen este delito están yendo a prisión. Y a nosotros nos llegan por un cambio de medida cautelar. ¿Qué quiere decir un cambio de medida cautelar? Estás bajo medida cautelar de prisión preventiva, tu abogado se mueve y te cambian la medida cautelar para que estés en libertad y recibas atención psicológica. O acudes a alcohólicos anónimos, todo eso. Esto ha aumentado debido a la modificación, pero también puedes llegar, apenas el domingo pasado nos llegaba un usuario nuevo y nos decía es que ¿saben qué? Estoy en los cuidados de lo familiar y en los cuidados de lo familiar me pusieron una restricción de no acercarme a mi familia. Esa es otra cosa que también te pueden poner. Y esto es porque él gritaba, humillaba y su argumento es pero yo nunca le pegué. A veces pensamos que la violencia es solo pegar, pero mencionábamos el tipo de violencia psicológica, las palabras hieren y hieren mucho y marcan. Tanto que las consecuencias que hay en la mujer son consideradas como un problema de salud pública. La violencia es un problema de salud pública. Una de las consecuencias que hay en las personas que son víctimas es la depresión. La depresión es causante de pérdida de años de vida saludable, como no tienes idea, te incapacita para hacer las cosas. Y en esa parte, amigo, la situación es de que la mujer también o la parte que está, la víctima, va tolerando, porque a la primera agresión no se hace nada, o sea, no se externa, no se dice nada y se adopta como que es parte de la relación. Hasta cuando ya las agresiones tanto psicológicas, verbales, económicas, todo lo que tú comentabas, se van haciendo más presentes. Si les jalan del brazo y se ve el moretón en el brazo, se ponen una blusa larga y simplemente se aíslan para no salir. Se dan un golpe en la cara y se ponen morado. Hasta cuando ya de plano está un atentado más drástico o que los hijos están en una situación complicada, es ahí donde levantan la mano. Creo que debería de ser antes. Sí, mira, hay investigaciones que revelan que una mujer tarda, algunas dicen que ocho años en denunciar al agresor o en hacer algo para salir y algunas otras investigaciones hablan de diez años. Cuando, si tú puedes platicar un día, ni siquiera te invito a los grupos de reeducación, puedes platicar con los agresores que están ahí y todos te dicen, y todos concordan que pasó más de diez años para que ella acudiera a la autoridad a denunciarlo. El movimiento feminista ha sido algo muy importante para que las mujeres empiecen a denunciar más. Fíjate que ahorita lo que hemos visto es que en parejas más jóvenes la mujer denuncia más rápido. Pero es por toda esta información, por la lucha feminista, que hay esta conciencia y las mujeres jóvenes saben que tienen derechos y aunque está la presión social es más fácil que denuncia porque la mujer que es víctima de violencia hay una loza social sobre ella que no le permite denunciar. Y antes lo más complicado era que la misma mamá cuando la hija llegaba y se quejaba pues es que es tu matrimonio, es que ya lo escogiste, es que ahora lo aguantas. Este tema cultural que tenemos en nuestro país pues no, y el papá de la esposa así que llevando y respaldando al yerno, o sea, está bien, casi casi se lo merece. Esto es lo que desafortunadamente es nuestro país y hoy por eso todos estos cambios que tú estás comentando pues se ven muy drásticos porque vamos o se va contra lo que comúnmente se está presentando o se ha estado presentando. Sí, choca contra el sistema, literal. Eso que tú mencionas es esa presión social. Yo dije loza social, ¿no? Le cae encima prácticamente a la mujer. Es esa presión de tú lo elegiste, fíjate, es el padre de tus hijos, quién te va a mantener, si lo denuncias se va a ir a la cárcel. He platicado con mujeres, platico con muy pocas mujeres víctimas, pero realmente con las pocas que he podido platicar me han platicado de toda la presión social que tiene. Por ejemplo, una mujer que su pareja la golpeó terriblemente y me marcó y me decía que todo el mundo la estaba presionando. Recurre a una persona de psicología y esta persona le dice que cómo le pudo haber hecho eso al papá de sus hijos. Y ahí entramos a otro tema. No cualquier psicólogo, aunque el código penal mencione que debe recibir tratamiento psicológico, no cualquier psicólogo puede atender a un agresor. ¿Por qué? Porque si tú no tienes trabajada tu masculinidad un poco, y digo un poco porque hay mucho que cambiar, en lugar de tú ayudarlo a modificar su comportamiento, tú te puedes aliar a él, porque tú crees lo mismo que él. Es muy importante tener un trabajo previo y también los conocimientos suficientes en psicología especializada hacia el agresor y hacia la agresión humana. En las víctimas, las psicólogas que atienden víctimas también deben estar especializadas. Y eso se menciona en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que el personal que atiende tanto al agresor como a la víctima debe ser especializado. No puede ser cualquiera. En el tema de los agresores sexuales, que también entra en el caso de violencia contra las mujeres, ¿no? Mira con la Ley Olimpia que acaban de hacer también, ¿no? Precisamente generado y orillado por esta situación que se presenta. Sí. Y realmente, vuelvo a repetir, el movimiento feminista ha sido muy importante para que todo esto se genere. De otra manera, no hubiese pasado realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos creencias de que es una exageración, que no es por ahí, que así no se hacen las cosas. pero realmente existen páginas, grupos de WhatsApp donde se comparten fotos de mujeres, donde incluso se te dan la dirección, ubicación, Facebook y todo esto. Y entonces, cuando tú te pones a ver todo esto, entiendes por qué el movimiento feminista está en este auge, en este momento, porque no se ha detenido. Si tú ves la estadística, el número de feminicidios va en un aumento. Del 2015 a la fecha no ha disminuido, va en aumento. Pero es esta parte del tema cultural, del tema de que hoy en día la mujer levanta la mano, antes no lo hacía, antes bajaba la cabeza, hoy levanta la mano y es aplacada de una manera más drástica. Creo que estos temas, amigo, es algo muy importante. Toda la población deberíamos de empezar a generar un tema de prevención. O sea, que es lo que procesó el informe y lo que hemos llevado a las diferentes brigadas a donde hemos ido, vernos en la manera de que no necesariamente tenemos que asistir al especialista cuando ya tenemos el golpe, cuando ya nosotros, si también somos agresores, cuando ya golpeamos, cuando ya nos están demandando, cuando los hijos ya tienen problemas, creo que lo mejor es empezar a prevenir. En este caso, contigo, en las brigadas donde hemos ido es invitar a que se platiquen en familia, en que se busquen objetivos mutuos en donde veamos que ya tenemos hijos y que los hijos tratemos de que nos sufran. Amigo, pues el programa en estos espacios, el tiempo, nos hace falta. Lo que tú comentas es muy amplio. ¿Dónde te podemos encontrar? La gente que lo necesite por este medio de Procesor Informa. ¿También nos puedes dar tus redes, por favor? Claro. Nos puede encontrar como Asociación de Hombres por la Igualdad Sustantiva. Estamos en Prolongación de Colón 1404, Colonia 5 Señores y ahí con gusto podemos atender a los hombres que así lo requieran. Mujeres solamente cuando ya están en un proceso penal acusadas de violencia familiar o de un delito asociado a la violencia y en los hombres atendemos hombres voluntarios y hombres por orden judicial. Como bien mencionas, el tema de prevención es muy importante. desgraciadamente aunque tú invites aunque tú vayas los hombres no vamos no vamos vamos hasta que tenemos un documento legal hasta ese momento nos acercamos a buscarle el apoyo psicológico. ¿Y no se puede sumar algo al tema de lo yo sí lo he manejado en varios foros el tema prenuptial así como hay estudios prenuptiales no se puede hacer un estudio ahí si son compatibles el novia y la novia? Sí, yo creo que el tema de reeducación bueno como método de prevención sería hacerlo así pero para eso se requiere la disposición de las autoridades y de la gente que toma decisiones a esos niveles y pues desgraciadamente no se ha hecho hasta hoy y esperemos que los que nos estén viendo vamos a ver amigo este espacio de Procesor Informa igual vamos a ir trabajando ahí en todo este camino que hemos tenido con las brigadas pues amigo Iván te agradezco mucho la información que nos brindas esto para todos ustedes es Procesor Informa cualquier duda que tengan referente al tema del día de hoy lo podemos acercar con Iván consultas ya las saben las tienen abiertas síganos en todas las redes de MBM Noticias YouTube, Facebook y con mucho gusto le vamos a dar toda la información pues amigos esto fue Procesor Informa su servidor Michelle Peralta nos vemos el siguiente lunes feliz 16 de septiembre hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!